Así es, atrás recibí una fragancia que me envió de regalo un suscriptor. Ya la estuve probando y quiero darles mi opinión porque sé que es una fragancia que les va a interesar. Si es que la han visto por ahí en Mercado Libre o en algunos otros lugares, es porque sé que está un poco llamativa y la marca es una marca de catálogo que son de las marcas de catálogo que la vienen creo que rompiendo un poquito, aparte de Abón y otras de esas más conocidas. Esta fragancia es una que se llama, según lo que dice el traductor de Google, Desafiant o Desafiando, como quieran ustedes llamar. Esta fragancia que viene, como les digo, de la marca Essica, es una fragancia que está catalogada, como dice aquí Parfum, una versión Parfum y es una fragancia que me gusta el estilo de botella que tiene porque creo como que quieren imitar por ahí a un Dior Intense en cuanto a lo que es el famoso popotito que trae adentro y el nombre está por aquí grabado en un lado, en un costado, dice por ahí Desafiando o Desafiando. Y si ustedes ven por ahí el tubito ese negro que tiene, por ahí está incrustado lo que es el popotito que baja para poder sacar la fragancia cuando la disparan. Entonces creo que quisieron hacer ahí una copia, un buen acierto. Me gusta el color que tiene, cafecito así degradado y es una fragancia que viene, como les digo, de la marca Essica que aquí lo puedes encontrar en el tapón. Ahí también trae el nombre. Esta fragancia me ha sorprendido, pero no me ha vuelto loco porque inmediatamente, y como ya lo saben, yo siempre trato de encontrarle un parecido a algo que ya tengo en mi colección para poderles dar una idea de qué es lo que pueden esperar si la llegan a comprar. Déjenme decirles de antemano que esta fragancia me dio unos buenos tiempos de proyección y duración. Una fragancia que me duró bastante bien en un día que estaba haciendo calor todavía. Vamos a ver qué es lo que les digo. ¿A qué huele esta fragancia? Notas como bergamota, limón, pimienta roja, cardamomo, lavanda, geranio, jazmín y bálsamo de abeto, tonka, cashmere, vetiver y ámbar 84. Esta fragancia tiene un aroma rico, un aroma que si tú no conoces las fragancias que te voy a mencionar a las cuales se parecen, vas a decir que está genial. Yo también lo dije cuando recién la sprayé. Dije, esto está muy rico. Pero una vez que ya empecé a afinar mi olfato, dije, esta fragancia sí tiene parecido a algo que conozco. Esta fragancia, como muchas otras de la marca Essica, está elaborada con un proceso que se llama Essent Tech. Ellos dicen que es el proceso de fabricación de fragancias en el que se define el tiempo exacto de maceración para que la fragancia pueda maximizar su aroma y duración. Un proceso que está patentado por ellos y un proceso que muchas otras compañías deberían adoptar para poder hacer que sus fragancias tengan buena duración. Una fragancia que cuando yo la usé me dio fácilmente unos 3 o 4 horas de proyección y de duración me dio fácilmente las 8 horas que son bastante buenas para una fragancia que viene de una marca de catálogo que usualmente, como les digo, las marcas de catálogo siempre han sido conocidas porque tienen tiempos muy malos pero estas fragancias últimamente lo que es Essica, Elbel, Natura, incluso Abón. Se están poniendo las pilas ya y están haciendo cosas muy buenas, fragancias que duran bastante tiempo en tu piel así que se están haciendo un poco más reconocidas. Esta fragancia, ¿a cuál se parece? Es lo que estás esperando que te diga. Esta fragancia definitivamente se parece a lo que es Mont Blanc Legend. Mont Blanc Legend es una fragancia que se parece también a la de Fierce de Abercrombie & Fish pero es una fragancia que ya tiene tiempo también en el mercado y por la duración y por todo lo que hace también se termina pareciendo un poco o un mucho a esta que es la Mont Blanc Legend Intense. Esta de Legend Intense es una fragancia que ya está descontinuada. Esta de Mont Blanc todavía la puedes encontrar. Esta de Mont Blanc Legend todavía la puedes encontrar en el mercado. Pero los aromas de veras que son bastante, bastante similares. Mucho que me sorprendió y me sorprendió poder haber encontrado a lo mejor un reemplazo para esta de Mont Blanc Legend Intense. Que sí tiene por ahí la vibra y la potencia como esta de Essica. Le pegaron sin querer. A lo mejor no lo tenían planeado. Pero curiosamente esta fragancia de Essica de Safian o de Safian es una fragancia que está hecha por un perfumista reconocido como lo es David Apple que en su portafolio tiene fragancias conocidas. ¿Cuánto cuesta esa fragancia? Honestamente no sé porque me la regalaron pero creo que por ahí anda en el mercado. Yo le eché una mirada por ahí y creo que anda entre 500, 600 pesos mexicanos que al tipo de cambio actual viene siendo como 35 dólares. Así que entre 30, 35 dólares la pudieras encontrar en algún catálogo de Essica de esa marca como te digo que es pariente también de Elbel y vas a tener una fragancia muy similar a la de Mont Blanc Legend que le quiero agradecer nuevamente al suscriptor que me la envió y no quiero decir que no sea una fragancia buena y que no esté contento de que me haya hecho ese regalo. Claro que sí y claro que es una fragancia que voy a seguir usando pero les quería dar a ustedes una idea de qué es a lo que olía o qué podían esperar si realmente la habían visto y no se habían decidido a comprarla porque no se ve ni siquiera qué es lo que hacía esta fragancia ni a qué se parecía. Aquí está entonces The Safian de Essica una fragancia que debes tener en tu colección si quieres tener una muy similar a Mont Blanc Legend con pocos pesos vas a tener una muy buena proyección de oración y un aroma placentero, rico y que la gente lo disfruta. Aquí te dejo mi reseña. Yo soy Manny Seves y ya lo sabes que leer bien no es una opción es una necesidad así que hazlo siempre pásala bien, cuídate mucho y nos vemos por aquí en un próximo video. Goodbye. Goodbye. Bye. Gracias por ver el video.